¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión de Ferrol, un espacio, unos minutos, donde ustedes ya saben que los dedicamos a diferentes materias, a diferentes asuntos y hoy nos vamos a centrar en el ámbito de los jóvenes, porque hoy nos visita el presidente de la Organización Juvenil Española, Juan José Domínguez. Muy buenas tardes, Juan José, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a vosotros por hacernos este huequito, que siempre es muy importante a la hora de poder difundir el trabajo de un montón de voluntarios que tenemos repartidos por toda la geografía nacional y que creo que después de 52 años de historia, pues se merece que podamos seguir contando nuestra aventura juvenil. Bueno, una aventura juvenil que es importantísima, daremos cuenta de ella en los próximos minutos. Lo cierto es que accedía a ese Juan Juan cargo casi un año aproximadamente. ¿Se puede hacer un balance en menos de un año o es muy pronto para hacer un balance desde ese cargo, desde esa posición? Es difícil porque es poco tiempo y si un año en sí son muchos días, hay que entender que estamos todos bajo un sistema de voluntariado, empezando por el presidente nacional. En esta organización no cobra absolutamente nadie. Creo que somos la única organización que no cobra absolutamente nadie. Podemos tener algún liberado por algún programa específico y tal, pero dentro de nuestro staff directivo, todos los que trabajan, lo trabajan dentro de su tiempo libre y eso indudablemente conlleva que nuestro tiempo, aunque querramos darle mucho, es difícil de ir a la velocidad que nos exigen los tiempos. Te pongo el ejemplo de que a mí me va a llevar todavía todo el año que viene poder haber visitado todas las estructuras de la organización en todo el territorio nacional. Es decir, tener una diagnosis que se está trabajando, que podemos tener incluso muchísimos indicadores ya valorados, se han iniciado acciones, pero lo más importante de una relación con nuestra trayectoria es seguir pudiendo estar a la altura de las circunstancias que ya teníamos. O sea, el continuar con la labor que tenía la anterior estructura y sobre todo el anterior presidente que ha sido un presidente que nos ha permitido estar relajados a muchísimos dirigentes durante muchos años, ha estado 40 años. Y eso pues indudablemente tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La parte positiva es que un montón de gente los liberó de la preocupación de los relevos. La parte negativa es que la organización se puede también privar de mucha gente que en un momento determinado, pero bueno, fueron circunstancias, fueron momentos, la OGE ha tenido en estos 52 años unas ciertas etapas que han definido cada acción de cada momento, pero lo que te cuento es que todavía me queda patearme la otra media España. Y eso que le dedico al mes, le dedico casi una semana. Yo vivo relativamente lejos de la capital de Madrid, vivo en Canarias. Eso significa que bueno, que me puedo a veces buscar los huecos por mi profesión, por mi dedicación profesional y le puedo buscar parte de una semana. Estoy en los temas de la sede, en la parte administrativa, que es la parte más incómoda, pero que al final, ya lo decía Napoleón, el dinero es el nervio de la guerra y en nuestro caso el dinero es el nervio de nuestro día a día, de nuestras actividades. Y los fines de semana se lo dedico cada fin de semana a una comunidad, que procuro tocar todos los pueblos, todos los lugares, a veces con mucho tiempo en cada uno, con menos según la representación que tengamos, pero que intentamos que estemos a lo largo de todos estos dos años en una capacidad de poder tener una opinión desde las bases. Ahora, la realidad de la organización ahora mismo, en la nueva etapa que nos toca vivir, pues hemos querido potenciar, potenciar, porque indudablemente, como se suele decir, cada vez que viene un equipo nuevo, viene a intentar mejorar lo que había, que ya es un éxito a consolidar lo que tenemos. Hay que saber que los esfuerzos realizados, mantenerlos hoy, ya es un gran mérito. Pero siempre tenemos ese, digamos, ese punto de superación en donde hemos querido varios temas. Uno es seguir trabajando la autosuficiencia. Estamos en unos tiempos difíciles, la sociedad en general está asistiendo desde hace ya algunos años a una situación dramática, el tema del desempleo, la dificultad de tener una economía para determinadas actuaciones y, lógicamente, la política de juventud en todos los niveles, pues es una de las primeras que se han podido resintir, por indudablemente una cuestión de necesidad lógica de priorizar. Entonces, eso nos está significando, primero, controlar muchísimo el gasto. No tenemos grandes economías, pero lo que tenemos es controlar el gasto y seguir reinventándonos en esa tan necesaria autosuficiencia. Estamos buscando actividades que antes, pues, no solamente las hacíamos para nosotros y ahora estamos intentando sacar ese catálogo en una parte, porque nuestra labor es trabajar con otros jóvenes y seguir abriendo las puertas a otros tantos que puedan ver en nuestra actuación un lugar donde poder los jóvenes y sus padres ver el lugar de referencia para una coeducación en el tiempo libre. Y estamos intentando sacar algo más, la actividad que podemos estar valorándola desde un punto de vista económico, como una contraprestación de servicios en la sociedad. Y después está nutriéndose esta organización que hace tiempo ha dejado de ser un movimiento juvenil para complementarse como movimiento social, que alimenta un movimiento juvenil, porque muchísimos de nuestros veteranos, muchísimos de nuestros mayores que fueron dirigentes, que ahora, en algunos casos, pues, son padres de los chicos que están, o abuelos, por según la edad, siguen estando de cerca en los lugares que se les da el espacio. Y se ha ido creando unos espacios a nivel de todas las comunidades autónomas tan, tan significativos, que ahora mismo pueden estar en más de 5.000 personas que siguen apoyando desde la distancia corta, no desde los padres, sino de esos que fueron de la OGE, que siguen queriendo estar conectados con la organización, y se han generado unas cuotas de bonos, de bonos colaboradores. Y esas cuotas repartidas en todas las comunidades, y después si alguno puede pagar un poquito más porque tiene una situación más desahogada, o su empresa le permite, pues esas colaboraciones, que esas ayudas tan complementarias, está significando poder cumplir perfectamente con nuestros objetivos. Bueno, y hablando del ámbito económico, hablabas antes, Juanjo, de prioridades, de que las administraciones públicas ahora priorizan en esta situación de crisis, pues los gastos. ¿Entiende la OGE que una de las prioridades no sean los jóvenes, no sean la política juvenil? Es que cuando falta, ¿quién va a poner el cascabel al gato? Es decir, ¿vamos a compararnos con sanidad? ¿Vamos a compararnos con servicios sociales? Si sabemos que incluso en esos elementos tan necesarios en una sociedad como la nuestra se está recortando, tenemos que ser lo suficientemente valientes para saber que estamos en una travesía, esperamos que limitada, del desierto. Pero así todo con esas dificultades, insisto, con esas dificultades que están en la sociedad, porque no nos olvidemos que nuestros chicos, sus padres, también viven la crisis y el desempleo, y los que han podido estar recientemente en el paro, y te pueden ver con un matrimonio, ¿qué haces con ese chico que ahora mismo sus padres no pueden pagar la cuota mensual, que suelen ser cuotas muy simbólicas? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos como si esto fuera un cine? Oiga, usted ya no tiene para la localidad, absténgase de venir a ver la película mañana. No puede, no puede, no podemos cargarnos en convertir esto como si nuestra única misión sea subvencionar la actividad. No porque esto es un movimiento privado, un movimiento juvenil, pero tenemos que tener la suficiente capacidad de ver dónde en nuestro caso un joven, una familia, tiene problemas, y además sin visibilizarlo, porque indudablemente lo primero que tenemos que lograr es que el chaval se siga sintiendo igual, y que a los efectos del niño sus padres están pagando, y para sus padres está subvencionado. Y el chico entra a sus actividades como uno más, como si hubiera pagado la mensualidad, y eso hay que soportarlo también, en el débil y en el haber. Y esas cuestiones, cuando se dan esos dramas en nuestro entorno, al fin y al cabo en nuestra familia, esos chicos no pueden dejarse. Y cuando llega el campamento, pues hay que intentar que salgan dos cuotas gratis, porque tienen que entrar, porque no se pueden quedar atrás, porque no es un niño que haya llegado de repente y pretende entrar aquí gratis, no. Era un chaval que estaba adentro, que tenía unas dificultades sobrevenidas, y que la sociedad ahora mismo les ha puesto en un lugar que no les corresponde, pero que están ahí. Nosotros tenemos que intentar que sigan en el lugar, que dentro de nuestro movimiento juvenil ya les correspondía, de uno más. Hablabas al principio, Juanjo, además de esos 52 años de historia, hablabas de la importancia de los voluntarios repartidos por todo el territorio nacional. ¿Se puede dar una cifra aproximada de la gente que está involucrada en estas actividades? Mira, nosotros menos... Y además esto de los números tampoco es algo que nos preocupe en exceso, eso nunca nos ha preocupado, porque entendemos que la labor, esto es una labor de estar siempre en el anonimato, ¿no? Y muchas veces siendo invisibles, pero indudablemente obedecemos a unas cifras que hay que dar porque no dejan de formar parte de nuestra actuación y de nuestra justificación a nuestra actuación. Ahora mismo la OGE menos en el país vasco y en Navarra tenemos representación en todas las comunidades autónomas. En unas con más locales, en otras con menos, en unas con locales comprados, en otras con locales de alquiler, en todos los consejos de la juventud que aún existen, porque eso también están sufriendo la crisis y ya los dineros que estaban para los consejos de la juventud en muchos sitios están desapareciendo, pero nuestra representación institucional desde su fundación es haber estado y haber sido además miembro fundador a nivel nacional y a nivel autonómico y en muchísimos casos a niveles locales, ¿no? Estamos hablando de que la OGE está en torno a unos 15.000 jóvenes que participan activamente de nuestra actividad de una organización que tiene en sus ficheros haber trabajado para una juventud en torno a los 615.000 jóvenes. Nuestra actuación, nuestros ficheros, nuestros jóvenes asociados lógicamente los que se afiliaron hace 52 años ya no son tan jóvenes. Seguro que en espíritu nos darían una lección, ¿no? Si siguen manteniendo nuestro ideario en su día a día, que además el último punto, nosotros tenemos 11 puntos de lo que es el ideario, que le llamamos promesa, y el último, que intenta hacer un recordatorio de todos los días anteriores, dice perseverar y conservar frescas en la memoria las anteriores afirmaciones para seguirme sintiendo activo en el seno de la organización juvenil española. Es decir, una manera de recordar todo lo anterior y eso es un ideario de vida, un ideario de valores que ni hoy están más de moda ni ayer. Hoy posiblemente los padres, que son los dueños de los niños y los únicos a los que hay que darles explicaciones y justificar nuestro trabajo, son los que dicen que hoy creen que hace mucha más falta que hace 30 años. La sociedad tenía un ritmo, tenía un funcionamiento, pero volviendo a lo de nuestro movimiento, haber actuado en más de medio millón de jóvenes españoles y jóvenes, como dijo alguna vez alguna ministra, chicos y chicas, al principio una hoja masculina y después lógicamente con los tiempos una hoja femenina, una hoja hoy mixta, que lógicamente tiene, podemos estar como media en un 40, 60, 40 de chicas, 60 de chicos, pero es que hay veces que se invierte y pueden estar en 60, 40 y las chicas mandan, bueno, las mujeres mandan muchísimo y en la hoja no iban a ser una excepción, mandan mucho y lo bueno es que mandan bien, porque mandar puede mandar cualquiera, que mande bien son pocos los que lo hacen y nosotros pues tenemos una media de eso de 15.000 asociados después de ese movimiento que te decía antes de antiguos miembros de la organización, que se convierten en protectores permanentes por seguir viendo a la organización que en su momento les dio los mejores años de su vida, como muchos se acercan a decirnos, vengo a intentarle devolver algo de lo que a mí se me entregó cuando era un niño. Y eso es una frase muy al uso, muy generosa y muy necesaria, de que tengan esa generosidad otros 5.000 y después ya aparte está la influencia que podemos tener sobre campañas de campamentos que hagamos no de nuestros jóvenes, como te decía antes, de actividades para gobiernos regionales, para ayuntamientos, para diputaciones, son muchas las actividades que se hacen a lo largo del año y que igual podemos tener un grado de influencia sobre otros perfectamente 10.000 jóvenes, 10.000 jóvenes que están, entran, salen, forman parte de los que se quedan, que cubren a los que se marchan, porque cíclicamente una organización como la nuestra pues tiene jóvenes que van cumpliendo una edad, se van marchando, o el niño se desencanta porque se cambia de barrio, o simplemente porque le toca cumplir con una etapa. Y en ese sentido creemos que hoy día pues nos movemos con una dignísima representación, sobre todo ante todas esas dificultades que hemos hablado y que nos ayudan a seguir teniendo claro de que vale la pena, vale la pena seguir entregando pues parte de nuestras horas, el máximo de nuestra creatividad e imaginación y sin olvidar que cada uno de los voluntarios, según la edad que tengamos, pues tenemos trabajo profesional, algunos de empresas, tenemos familia, hijos, algunos nietos, otros solamente están en la edad de cumplir con ir a estudiar, que ya es bastante, otros empezando en sus primeros trabajos, muy difíciles, los tiempos que corren. Tenemos en nuestra fila a jóvenes que son esa generación que le dicen ahora, la generación está perdida, que es la mejor formada de toda la historia de los últimos 40 años y la que más dificultad va a tener en los próximos, por tanto tenemos a esos jóvenes también desencantados, o sea, nosotros no estamos al margen de la sociedad, vivimos el recorte, sufrimos el desempleo, los padres de nuestros chicos, sufrimos la frustración de nuestros jóvenes universitarios que terminan y que no saben a dónde van a ir.